Y bueno, hasta el momento son mil las personas que han llegado hasta el Palacio de Buckingham en Londres para despedirla, para conversar sobre este tema. Estamos con Vicente Alti Hochstetter, Máster de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, candidato a Máster de Políticas Públicas en el London School of Economics. Mientras tenemos allí, primero que nada, te saludamos y te damos las gracias, por supuesto, por estar con nosotros, Vicente. Mientras estamos viendo, te cuento, a pantalla dividida, imágenes en directo de lo que está pasando en el Palacio de Buckingham, donde vemos varios centenares de personas. No me atrevo a decir que son miles, pero centenares de personas. ¿Qué hora es en Londres? ¿Tenemos seis horas de diferencia todavía? Son cinco. Cinco. Se van a hacer cuatro a partir del 10 de septiembre. Sí, cuatro prontamente. Bueno, ¿cómo ha sido el impacto de estar precisamente en Londres, Inglaterra, el día que fallece la Reina Isabel? Él, efectivamente, es un desenlace que se preveía iría a ocurrir próximamente por su estado avanzado de edad y también el deterioro de su salud, pero sin embargo se le vio muy activa hace solamente un par de días cuando recibía a Boris Johnson y después a la primera ministra Liz Tross. ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, antes que nada, saludar y saludar también a toda la gente que está desde Chile. Bueno, antes que nada, para todos los que estamos acá por un breve periodo de tiempo estudiando, sobre todo que pertenecemos a una ciudad más, o sea, una generación más joven, uno puede decir, mirar una monarquía en estos momentos es algo extraño, algo raro para nosotros, sobre todo que hemos crecido, nacido dentro de una democracia como la que tenemos en Chile. Primero que todo es extraño cuando uno empieza a analizar y a ver y a entender de alguna forma lo que es el modelo. Por otra parte, parece que los sucesos históricos que le ha tocado vivir a mi generación los trajimos hacia acá también, porque pareciera que este sin duda es uno de los eventos más importantes que hemos tenido y que pareciera también que va a marcar agenda durante los próximos días. Primero que todo es entender que uno rápidamente siente que cuando uno tiene un monarca, cuando uno tiene una realeza como lo es la realeza británica, tiene un respeto, tiene una unión, tiene una cohesión que es mucho mayor a lo que puede proveer cualquier jefe de Estado. Y hay una tremenda diferencia. De hecho, el hecho que haya cambiado recién Boris Johnson por Liz Truss, es una noticia que recién llegó ahora en base a lo que fue la muerte de la reina. Y dentro de ese sentido podemos entender que esa cohesión, esa unión, esa argamasa, sin duda, es mucho más fuerte y con Cecilia, sin duda, muchísimo mayor apoyo. Vicente, ¿hace cuánto estás tú en Inglaterra cursando tu máster? Bueno, nosotros partimos ahora el lunes dentro de London School of Economics, partimos las clases, por lo cual yo creo que vamos a tener una fallida partida, porque probablemente lo que este luto nacional nos va a afectar. Yo solo estoy hace una semana acá, sin embargo, estamos coordinados entre un vasto grupo de chilenos que nos cursamos acá lo mismo y también nos encontramos en las elecciones hace unos días, que también acá en Central Westminster. Ya, pero tu máster es en Relaciones Internacionales, así que me imagino que no solo, por supuesto, la coincidencia de estar en Londres en el día que fallece, además la monarca más longeva del Reino Unido, una persona que ha marcado el destino de ese país en los últimos 70 años, desde la posguerra, nosotros decíamos, vio partir la Guerra Fría, terminar la Guerra Fría, pasar presidentes norteamericanos, papas, una cantidad enorme de papas, 15 primeros ministros y primeras ministras, 13 entre ellas, después termina la Unión Soviética y ella siempre seguía allí, ¿no? Hace algunos días estábamos viendo la muerte de Mikhail Gorbachev y bueno, y la reina Isabel seguía como hilo de continuidad. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿cómo has logrado tú ver el impacto que esto genera en el Reino Unido y en todo el mundo? Recién veíamos reacciones que son súper transversales, desde el presidente Maduro, pasando por Joe Biden, Vladimir Putin, ya veíamos la cantidad de artistas de todo el mundo que también han manifestado su pesar por la partida de la reina Isabel. Claro, uno puede decir, Sir Paul McCartney, por supuesto, estuvo allí siendo condecorada por la propia reina, pero el líder de Black Sabbath, no sé, bastante transversal, no sé si me explico. Una cosa interesante, yo creo que es dentro de los argumentos a favor que sean dentro de los ciudadanos británicos, a favor de su monarquía propia. Este nivel de argamasa que es capaz de unir, de cohesionar a los ciudadanos, sin duda es algo tremendamente importante. Y para eso hay que entender, de alguna forma, el tipo de sistema que existe acá dentro del Reino Unido. Esta monarquía constitucional, con algo que es bastante distinto a lo que nosotros conocemos o que pretendemos hacer. Una constitución que de alguna forma no está codificada, no está escrita en muchas partes, sino que está en diferentes leyes, en diferentes normas, en diferentes sentencias judiciales, en diferentes tratados, que permite que vaya a existir un sistema bicameral, con la Cámara de los Comunes, como la Cámara Política Fuerte, y también la Cámara o el House of Lords. La Casa de los Lores. Sí, que no tiene una, la House of Lords, que no tiene una elección democrática directa, pero sí también genera este tipo de representaciones. Ahora, esta monarquía constitucional permite que esta figura, que hoy en día será, bueno, a partir de ahora, Carlos III, vaya a generar esta nueva imagen de cohesión. Ahora, mucho se dice acerca de que esta figura del rey, como pasa en otros países, vaya a ser una figura más bien ornamental. Y es que tenerlo bien claro de que dentro del Reino Unido, pareciera que la postestade que tiene el rey, la reina, dentro de este territorio en particular, son bastante fuertes, si uno que lo compara con otro. Poniendo un extremo, digámoslo así, una monarquía como lo puede ser Mónaco, o, por otra parte, una monarquía como la española, situando entre medio la monarquía británica, uno puede ver que existen muchas atribuciones, como tiene que ver el nombramiento del primer ministro, o como la disolución del parlamento, que son atribuciones que en otros países tienen los presidentes, y que sin duda son potestades fuertes dentro de una democracia institucional. Ya lo vemos en países cercanos, como lo es Perú, o lo hemos visto también en otros países, como Países Bajos, lo que significa una sucesión de presidentes o de disoluciones del Congreso, que sin duda puede afectar fuertemente esto. Ahora, existe un principio bien interesante que existe acá en el Reino Unido, que es el principio que se llama el forbearance, que si uno lo pudiese traducir en algo así como la abstención de poder ejecutar el poder existente, o las cosas que uno puede hacer, pero que no hace. Poniendo el tiempo en términos simples, la reina, o el rey en este caso, hace más de 100 años que no disuelve el parlamento. ¿Significa esto de que la potestad de la reina, o la figura de la reina, sea fundamental? No. Significa que de alguna forma la democracia ha funcionado bien. Poniendo un poco, haciendo simplemente el paralelo, nosotros en Chile tenemos las acusaciones constitucionales. La potestad de no ejecutar esa atribución por parte de los parlamentarios podría ser signo de forbearance. Y en ese caso, muchas veces, esta abstención es algo que va a terminar fortaleciendo la democracia en vez de enfrentándola. Ahora, Vicente, había en los días previos bastante preocupación por el estado de salud. Bueno, la verdad, los meses previos, de hecho, el jubileo de los 70 años, la boda de platino de la reina Isabel, pudo participar muy brevemente de algunos de los actos, se ausentó de otros tantos. Su estado de salud ya no la acompañaba y estaba precisamente en Balmoral por consejo de sus médicos, ¿no? ¿Cómo fue el momento cuando los británicos empiezan? Porque esto comienza durante la mañana chilena, medio día en Inglaterra, a conocerse de este informe médico que decía que la salud de la reina era delicada, que se le había pedido a la familia que viajara hacia, precisamente, Balmoral. Pero, claro, uno también decía, hay otros momentos en que hemos sabido de la situación delicada de salud de la reina y también los médicos han pedido que descanse. Sin embargo, de pronto, esto empieza a ser más intenso, había más informaciones de que el Príncipe Carlos estaba en camino, de que William venía en viaje, de que ya había llegado. Y, de pronto, bueno, en la comunicación oficial, incluso con un código especial, ¿no?, que había caído al puente de Londres, ¿no?, como que era el código especial que se le comunica a la primera ministra y, de hecho, ella después habla con relaciones exteriores y se le comunica a las naciones de la Commonwealth. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, a mí justo me tocó, de hecho, estar haciendo un vuelo local, por lo cual estuve 50 minutos con un grupo de británicos en un avión que no tenía ni información, pero que se veía, de alguna forma, que se veía alto interés. Claramente, bueno, desde nuestra mañana empezaron algunos de estos rumores. Yo creo que también el hecho de que la BBC haya puesto sus logos en negro fueron de las noticias que más rápido permitieron la generación de algunas especulaciones y, sin duda, bueno, existió una tremenda expectación. Yo me subí, de hecho, a este avión, en este vuelo breve, con gente preguntándose dentro del avión. Durante el avión existió generosidad y solidaridad en los cargadores externos, o sea, de que todo, al menos cuando nos pudimos conectar, estábamos al tanto de esto. Entonces, cuando llegamos a uno de los aeropuertos que están acá en Londres, existía una tremenda pantalla que ya anunciaba el deceso de la reina y se podía ver gente, de alguna forma, llamando a familiares, sobre todo gente mayor, más preocupada de este asunto. Algunas lágrimas habían, lamentablemente, en el aeropuerto y eso se pudo ver. Ahora también uno puede percibir esta diferencia generacional y que algunas encuestas de opinión demuestran de que la aprobación del sistema monárquico es mucho mayor en los mayores de 65 que en los menores de 30. Algunas encuestas muestran, de hecho, que podría existir una visión mayoritaria dentro del segmento entre 18 y 30 años para poder abolir la corona. Yo creo que, al final, este tipo de sucesos lo que termina generando es que existe una valoración positiva porque todos estamos atentos, repasando verdaderamente y volviendo a conversar lo que significa la corona, los hitos que ha tenido la misma reina y que, de alguna forma, también vayan a darle un gran apoyo comunitario a la nueva primer ministra y también a Ricardo. Bueno, en ese sentido, a ver, tú ves, tú estás siendo candidato a máster en políticas públicas. De hecho, yo me imagino que también esto va a ser tema de análisis. Existe una cantidad importante de países de los cuales la reina Isabel era la jefa de Estado y que ahora va a ser el príncipe Carlos, los países de la Commonwealth. En algunos puede ser más simbólico, en otros puede ser más efectivo, pero estamos hablando de países de la envergadura de Canadá, Australia, no sé, y ya algunas naciones caribeñas, Antigua y Barbuda, Bahamas, Bélice, Granada, Jamaica, en fin. ¿Hay o ves tú la posibilidad de que esto, la Commonwealth, la Bancomunidad de Naciones Británicas, de alguna manera se resquebraje o esta figura de la reina pase, el rey en este caso, el rey Carlos, pase a tener un rol más bien ornamental que un rol de jefe de Estado propiamente tal? ¿O ya era ornamental, si tú quieres, ya era más bien simbólico en muchos de estos países? Claro, hay que entender ahí, bueno, los distintos tipos de representación que uno podría simbolizar dentro de la estructura monárquica. Está, por una parte, la estructura que tiene que ver con el poder político como tal o la jefatura de Estado de algunos de estos países y también la jefatura dentro de la iglesia de Inglaterra, la iglesia africana. Y sin duda dentro de la primera es donde más fuertemente se puede ejercer, al final, esa potestad o esa, digamos así, esa autoridad sobre los distintos países, en donde en todas partes va a ser de alguna forma distinta. Para qué decirte la segunda parte, no existe, sin duda, no existe tanta, de alguna forma, ascendencia dentro de eso. Uno podría llegar a comparar qué tiene que ver el cabeza de la iglesia anglicana con, no sé, de alguna forma, con la religión en Jamaica, con la vinculación con Rastafari y Macones, por decirlo de alguna forma, que uno se da cuenta que no existe, de alguna forma, una conexión religiosa por ese tal. Ahora, la situación de cada uno de los distintos países es sin duda distinto. Existen más ascendencias sobre algunos africanos, sobre lo que puede existir ante Canadá, y sin duda Australia y Nueva Zelanda también han sido aliados por parte de este Commonwealth como socios bien clave. ¿Tú ves que eso podría, porque efectivamente la ascendencia de la reina dada su longeo reinado, su largo, extensísimo, el más largo, 70 años, y su misma manera de ser tenía una ascendencia muy grande, sobre todo el pueblo británico y probablemente sobre parte de la Commonwealth también. ¿Tú crees que eso, ese es un papel que probablemente pueda ser llevado adelante con Carlos de la misma manera? Porque tú nos decías, tú estás estudiando relaciones internacionales, pero también además por tu edad, más joven, probablemente más contacto con generaciones más jóvenes, nos decían incluso los estudios de opinión que muestran una mayor desafección de las personas en torno a los 30 años respecto de su monarquía que aquellos que están sobre los 65 y uno entiende las razones también, ¿no? ¿Tú crees que esto de alguna manera tendería a ponerse en entredicho que el rey Carlos, en este caso Carlos III, pasara a seguir siendo jefe de Estado de todos y cada uno de estos países que te comentaba recién? ¿O esa institución es lo suficientemente sólida y fuerte como para permanecer? Yo creo que la historia de alguna forma podría dar bastantes claves y apuestas de que la institución como tal va a permanecer fuerte. Pero ahí es donde es importante, sin duda, las personas que están detrás de esas instituciones y el rey Carlos ahí va a tener sin duda su propio desafío. Con un carisma personal, o sea, con un carisma particular y distinto sin duda de lo que fue la reina Isabel y también una historia propia que le puede jugar de una forma más compleja. El mismo desarrollo que vaya a tener él va a depender en cómo vaya a ser esto. Ahora, esto se puede graficar y, bueno, escuchaba un poco las conversaciones que había estado teniendo antes como cuando cae un buen papa. Cuando cayó, por ejemplo, un papa Juan Pablo II, una de las cosas que se conversaba era quién iba a poder sustituir a esta persona que ha generado esta gran ascendencia antes, en este caso, sobre los católicos. Y, sin duda, los papás que han venido después de él han logrado de alguna forma poder llenar esos vacíos. Juan Francisco, para qué decir, sin duda, el papa Benedicto. Y haciendo de nuevo esta comparación que puede ser sin duda muy fallida, uno yo creo que tiene que entender que las mismas personas, los mismos monarcas que vayan a sucederse en el trono se van a probar como los jugadores van a tener que tener fuertes visitas a esos lugares y también una fuerte presencia sobre los mismos británicos porque, sin duda, los hombres donde están parando tienen la antecede. Sin duda, son personas de mucha adhesión y cohesión ciudadana. Vicente, son 10 días de duel oficial y, de hecho, estábamos conociendo recién algunos detalles de lo que es esta operación London Bridge y comentábamos que ha sido llamado el día de y algunos detalles de cómo se va a llegar adelante y cómo transcurrió la información. Bueno, estos 10 días son días naturalmente de duelo, duelo oficial, va a tener funerales de Estado, se espera la gran concurrencia de autoridades internacionales. Desde el punto de vista de seguridad, ¿tú has visto o se comenta algún despliegue especial? Londres ha sido víctima de distintos tipos de escenarios de riesgo y, efectivamente, una multitudinaria aglomeración de personas en Buckingham o autoridades naturalmente requieren también de un despliegue de seguridad distinto, de nivel distinto. Bueno, lo que han sido las primeras horas acá no se ve tanta diferencia, eso es cierto. Más aún con esta lluvia intermitente que a ratos cae sobre Londres aún siendo verano, lo cierto es que más que nada la calle se calma y que sin duda si es que las grandes aglomeraciones siempre pueden ser fruto de algo así de fatalista, esperemos sin duda que no lo sean. Por ahora, uno podría esperar dentro de Londres que va a existir esta gran peregrinación hacia el Buckingham Palace, pero de alguna forma yo creo que acá la misma institucionalidad es lo bastante firme y lo bastante fuerte para poder prever cualquier caso y yo creo que ya lo hemos visto, o sea, dentro del despliegue de informaciones, dentro del mismo día la claridad con la que se ha hecho un poco el uso de los mismos protocolos internos que ya existían demuestran que existe un tipo de preparación que de alguna manera va a ser previsible y posible esperemos una quietud o una pacífica desempeño de los actos que van a venir durante estos tres días. Hay otro tema también de que por el mismo hecho de que va a existir mucha migración se espera de que la ciudad esté máquina de gente los precios vayan a subir el aeropuerto acá de Esquizo y los aeropuertos también suplementarios el Atom el Stansted se vayan a recuperar aún más de lo que de lo que están lo cual también puede generar un colapso en ciertas arterias de la ciudad. Sí y nunca es fácil el tránsito en Londres así que hay que tener atención con aquello Vicente Alti te quiero dar las gracias por supuesto por este contacto ya bastante entrada la noche en Londres Inglaterra que te ve muy amable Gracias Saludos Saludos